Muy buenas a todos, soy TheFate y os traigo un nuevo video comentario Vamos a ir con una partida entre Mini contra Rush Tenemos en la parte inferior derecha de color rojo Tenemos a nuestro amigo Rush en la parte superior izquierda de color morado Tenemos a Mini y bueno, vamos a ver que pasa Porque el mapa parece ser Ring in Bloom, como veis aquí Están estos Overmine, Cocoons Y bueno, también estos minerales que son de mentiriquillas Son de alucinación que se van al rato Y bueno, tenemos aquí al Terra ya plantando el primer depósito En un sitio un poco raro, muchas veces se puede plantar doble depósito y demás Aquí arriba y luego la barraca de abajo para tratar de hacer una especie de tapón Pero parece ser que simplemente se va a conformar con poner la barraca Yo creo que en esta posición de aquí más adelante Y bueno, conformarse con que por aquí el fanático no cabe El marine sí puede pivotar por esta zona Mientras que el rival tiene que dar la vuelta un poco más por acá Pero como te manden dos te pueden interceptar, interceptar con el primer marine Pasan, con el segundo te esperan aquí y no es tan fácil Así que bueno, vamos a ver por qué Mini Por ahora está sacando su primera gate Haciendo una especie de tapón también aquí en esta parte Vemos como Rush se lleva el trabajador Directamente hacia lo que parece ser la base superior del mapa Y vamos a ver si Mini hace el fanático primero o no Si está sacando un fanático y no tiene gas todavía Así que tiene toda la pinta de que Mini quiere hacer una gate expansión Con fanáticos de presión Aquí intentas pensar con los fanáticos Mientras que detrás te espantes Es un poco parecido a lo que se hace Contra hacer cuando eres protos Haces el mismo Haces el mismo Evil Y bueno, vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Porque tenemos aquí al jugador protos Que va a hacer aquí el nexo Y bueno, por ahora todo bastante, bastante normal Vamos a ver por qué ahí tiene que plantar el nexo Ahí está Perfecto Perfecto, dale calor Ahí, dale, dale, dale No, todavía no lo hace Ahí está Y bueno, por parte del jugador Del jugador Terra Vamos a ver por qué Vemos aquí como Bueno, pues se entra directamente a la base principal Va a ver un poco todo el percat Va a ver aquí esta expansión Y va a saber perfectamente lo que pasa Tenemos ahí doble depósito Nos ha decidido plantar aquí para Bueno, por aquí, por aquí caben los marines Mientras que los fanáticos no caben Así que es una muralla total Contra fanáticos Luego puedes abrir esta Levantar esta barraca Matar el overmine si te apetece Y hacer, perdón Un poquito más ancha la salida Para luego tus tanques Vamos a ver cómo tiene también su propia expansión Y el gas también el protos O sea, perdón, el terra Así que el vil es muy similar Ya que el fanático va a intentar matar a ese div Casi lo mata Lo ha dejado a dos puntos de vida Y bueno, el protos Que ya está plantado la core Vamos a ver Porque luego podrías ver Que como te ha hecho el terra En esta command center Tan pronto también Puede sacar aquí su propio Su propio tercer nexo Vemos aquí una engineering bay Por parte de rush Que bueno, parece una tontería Pero dices ¿Para qué haces aquí una engineering bay? Bueno, pues esta engineering bay Tapona este mineral Casi completamente Obliga a hacer unos Pues unas Movimientos raros Como veis por aquí El probe no cabe Entre medias por lo que parece O bueno, sí debería caber Yo creo Hay un huequecito Pero el caso es que fastidia Bastante el mineo Y bueno Pues te obliga A tener que mandar el fanático Para acá Para tratar de matarla Vamos a ver Porque ahí el civil Le lleva un tortazo Segundo tortazo Y aquí intenta bloquear Cuidado porque bloquea Bastante bien Pero bueno Al final va a terminar Matando esta engineering bay Como veis Tampoco pierde demasiado el tiempo Simplemente ataca Con un probe y el fanático Y el resto pues Minida tranquilamente El dragón está a puntito salir En cuanto salga dragón Este STVT En los segundos contamos aquí Como el probe Parece ser que le va a dar caza Al STV Ahí lo está buscando Lo está buscando Lo consigue matar Bien jugado por parte de mini Y bueno El terra mientras que Bueno Pues saca tres marines Está intentando mandar fuera A ese fanático Está haciendo doble fábrica Por esta parte Obviamente RAS ha cancelado La engineering bay Antes de que se la mataran Y bueno Vamos a ver Porque aquí podría hacer Una tercera base muy rápida El jugador terran Realmente no hay mucha presión Por parte del protos Y el terran aquí En cuanto tenga un primer tanque Va a poder salir rápidamente Y aquí está Starport por parte de RAS Bueno No es un command center Pero El starport ¿Por qué lo haces aquí de fate? Pues porque Si el rival Saca un observador rápido Saca aquí un Un arrobo Y tratadamente el observador No lo va a ver por aquí Y bueno El starport en esta posición Pues te permite Poder luego quizá Dropear aquí Vulturs Si el rival no lo sabe Muchas veces no va a tener Las unidades a tiempo Y vemos ahí como justo De acá el bunker de RAS Al toque Justo a tiempo Para que el dragón Cuando venía Poder pararlo Y bueno RAS aquí Ha hecho ese bunker Porque Realmente no quiere sacar Un tanque Lo que quiere sacar Son vulturs Con velocidad y minas Que pasos tiene aquí La machinzo trabajando Y meterlos dentro De este dropship Que va a plantar ahí El addon Directamente A ver si lo planta Ahí está Y va a intentar Hacer el dropship Así que lo que busca RAS aquí es Dropear directamente La base del rival Vamos a ver Y ahora Yamini pone Gate, gate, gate Y también robó Así que así He hecho gate Gate, gate O sea Perdón Robó Gate, gate, gate Y con esto Lo que consigue es Bueno pues Mantener una buena producción Con una economía máxima No creo que no hay manera De salir casi más económica Que esto Por parte de un protos Hombre Alguna habrá Pero realmente Esto es de lo más económico Posible que vamos a hacer Con un triple enxos Súper, súper rápido Con luego la robo después Para sacar observatorio Para desactivar minas Y tenemos aquí a RAS Que ya va a estar A puntito de Bueno pues Tomar este starport Y tratar de esta manera De Bueno Dropear en esta posición Vamos a ver que pasa Porque Tenemos ya este starport Aquí Bueno pues Terminándose Estamos ahí Viendo el drop Y viendo ahí En camino para el ataque Y bueno A ver que consigo hacer A ver que pasa Vemos ahí Bueno pues que El jugador Terran da vueltas Un poquito con los bultos Vemos aquí también El Con el Command Center El supply de bot Y demás Y bueno También sacando Un más uno Por parte de RAS Para no caerse atrás En las subgrades Aquí va a venir Con el drop Y vamos a ver Porque ya doble dragón Por parte de mini Que le está esperando Y está diciendo Oye a donde vas A donde vas Que te he visto Y aquí RAS Ahora si decide Dropear los bultos Tiene minas Así que bueno Esto va a ser fuerte Porque tiene bastantes minas Pero cuidado Porque Bueno El protos Todavía no Del observador Cuidado Porque ahí Ha habido una mina Que se ha movido Podría tratar de matar Ahí también Pero bueno Caen los dos bultos Y bueno No ha hecho demasiado daño RAS La verdad Esta mina Podría dar un poco De problemas Más tarde Por aquí Intenta hacer Otro Run by Terran Con los bultos Y cuidado Porque ahí Volve a intentar hacer Otro maquina Pero ha perdido Varios trabajadores Hay mini En ese movimiento Va a intentar matar Aquí también Pero otro buen Sin sitio Con ese pilón Y con este doble pilón Bloqueando completamente Así que buena defensa Por parte de protos Que parecía que estaba preparado Doble pilón Pilón por aquí también Aquí también Bloqueando por aquí El paso Por aquí también Bueno Este pilón también Muy potente Para obligar a meterte Por aquí Que no puedan correr Por la parte trasera Así que bueno Vamos a ver por qué He perdido el ratón Sí Ahora Se lo comieron los conejos Sí Bueno de vez en cuando Últimamente ha dado un problemilla Al empalme Que he hecho Me parece que no le gusta demasiado Y bueno Vamos a ver Porque tenemos aquí Al jugador Terran Emplatada también Su tercera base Ahí termina Matar el El huevo también De cer Para poder de esta manera Pues abrir un poco más el paso Y perfecto Ha tirado el observador Solo con los marines No es nada fácil hacer esto Y consigue matar el observador Para que no le vean a placer Y cuidado Porque ya viene mini El ataque mini Que está hacía también Como podéis ver Forja También vemos por algún sitio Un Starforce No sé dónde ha sido el Stargate A ver Porque lo estoy viendo Por algún lado En la pestaña de producción Pero luego no lo veo en todo Vamos a ver si consigo que funcione el ratón Antes de que se fastidie todo Ratón Yo te invoco A ver dónde estás He hecho un cipotillo Y no No funciona bien A ver si ahora Ahora Vuelve Ahora Ya vuelve Perdonad Y bueno Madre mía Que problemas Justo cuando graba el vídeo Tiene que fallar el ratón Vamos a apretar ahí fuerte Ahí está Ya tenemos ratón Espero que luego nos haya El ping peripim Pum prum Pum peripim Que está todo el rato Y bueno Vamos a ver por qué viene El Protoss Aquí a atacar El Terran Que tiene puesto Todos los tanques Y cuidado Porque parece ser Que El pieza De pierde El primer tanque Va a perder El segundo tanque También Y cuidado Porque también Le matan Bueno Está aquí Haciendo bastante Pero este tanque Aquí ha valido Su peso Con este tanque Parece ser Que se deja De problemas Y bueno El Terran Que sigue Con estar Por aquí También tiene Flotado algún otro edificio para tratar de ver si hay drops, buenas torretas también por parte de Rush y bueno, Mini que ya planta la cuarta mientras ataca, así que simplemente pretendía pues molestar un poco, matar, bajar un poco el número de tanques del rival, y vemos también oscarrier que lo está haciendo en esta posición como vemos, doble carrier con el flip beacon tratando de esquivar los scams posibles que quizás sería quizás más normal hacer en esta posición, en esta otra posición así que creo que por ahora no tiene ni idea Rush de que le está viniendo esto es también más uno de ataque lo que pasa es que es difícil el ocultar esto, eso que está viendo aquí Rush ahora, ves que están haciendo más uno, así que lo normal sería bueno, pues sospechar que tengan a Mini Carrers porque ha visto ese Cibernetic Core haciendo el más uno, que normalmente no harías así que bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa porque por aquí intenta sacar a un buntur más, también deberíamos tener quizás ya la cuarta base por parte de Rush, para poder igualar un poco aquí en economía a su rival ahí está haciendo el rango de los Goliaths como podéis ver, así que quizás sospeche ya de este de estos carriers, doble armory haciendo también el más dos de ataque y el más uno de armadura, así que las urnas de Arras son buenas pues como desactivan las minas que están demasiado cerca de sus tanques para luego poder plantarlas quizás más adelante y bueno, vamos a ver por qué el Protoss mientras, pues mantiene pues todo bien en orden, ¿no? Citadel of Adun, o sea, para hacer la velocidad de los fanáticos estos que tiene tiene también este double starboard para hacer carries no tiene muchas gates, pero ahora consigue plantar las cuantas más vamos a ver por qué aquí Arras está buscando los carries los acaba de encontrar perfectamente, el primero además así que sabe perfectamente lo que le viene encima y bueno, vamos a ver qué pasa porque parece ser que el jugador Terran lo que está buscando es quizás o plantar ya la siguiente base vemos ahí que tiene algún edificio más flotado o si no también otra opción es atacar, ¿no? atacar rápido antes de que el Protoss tenga muchísimos carries cuando ya hay 4 carries o 6 carries ya con 4 carries se complica mucho con 6 carries ya prácticamente estás muy muy fastidiado a no ser que tengas un montón de goliaths y con 8 más ya te hacen un destrozo importante pues ahí como está matando el Overmind para abrir un poco el paso como decíamos antes aquí matas al Overmind y parece que no pero los tanques fluyen más fácilmente aquí también puedes matar estos Cergex para que el tanque no se quede todo tan parapetado tan cerrado al Terran le conviene tener este tipo de de zona espejada para que si el carry le ataque por aquí los goliaths luego puedan subir fácilmente por esta rampa y entrar por este hueco así que nada por eso también abre por aquí para que los goliaths entren por todas partes y puedan luego defender con garantía su base el mini que ya está casi en límite de población tiene ya unos cuantos dragons dos carry por aquí vemos aquí un Vulture también tratando de ver algún posible algún posible nexo pero no ha conseguido matar el prof que había por aquí y se va a esconder ahí y bueno vamos a ver por qué mientras también tenemos aquí al jugador Terran bueno pues tratando de de terminar de romper esto el 2 a 1 que ya está casi terminado pero me extraña que no haya cuarta base todavía por parte de Rash que no la quiere hacer vemos ahí como el Vulture podría acabar con este prof lo consigue matar lo consigue matar bien juega por parte de Rash que acaba con él prácticamente y no ahí creo que le van a matar a Vulture si ahí cae por fin pero bueno ya ha hecho un buen trabajo retrasando tendrá que mandar otro pro de madre de aquí el protor vemos ahí que sale y bueno vamos a ver porque empiezan a hacer bastantes goliaths aquí ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 goliaths aquí vemos que siguen saliendo goliaths en producción por parte del Terran tiene también el más 2 al ataque ya casi terminado con el Vessel también pues terminadísimo para ver las partes aéreas y también para poder tirar un MP quizás y bueno ya tenemos creo que un total de 4 carries ahí están vienen al ataque por parte del jugador protos y el Terran que creo que se va a lanzar porque ya tiene el 2 a 1 terminado justo ahora así que se va a lanzar al ataque ahí está perfecto y bueno vamos a ver que hacer ras vamos a ver que hacer ras porque por ahora no tenemos bueno pues idea de si va a atacar esta base si se lanza por la por la principal quizá la principal suene más jugosa pero quizá sea más difícil vemos aquí también esta base que podría también atacar pero quizás te debían mucho y el protos vemos como trata de hacer un contraataque y quizás matar esta zona de acá también mientras que avanza el jugador Terran vamos a ver porque tiran ahí los carries están intentando matar a un tanque que está despistado consigue un tanque ahí pero bueno vamos a ver porque los carries por ahora salvan la vida vemos aquí unos cuantos dragones tratando de atacar por la parte trasera pero estaba todo Yerominas por parte ras para evitar este tipo de jugada no ha tenido esta base aquí porque si no hubiese sufrido bastante contra un posible contraataque que iba a hacer por aquí el jugador protos pero bueno vemos que con este movimiento por aquí del mapa lo que consigue ras es evitar contraataques aquí pone otra vez todo en posición el jugador protos cuidado porque aquí tiene que plantar los tanques se le enterran vemos como tira defensiva 3 en los tanques para tratar de defenderlos le cae en el vessel así que cuidado porque va a necesitar sacar otro y tenía un fanático por aquí molestando vemos que ras ahora una vez que ya ha conseguido avanzar más por el mapa y evitar posibles contraataques entonces ya sí que planta la base buena decisión porque si no la hubiese tenido que cancelar y cuidado porque está cayendo con bastante fuerza mini en esta partida los carries siguen intactos pero por cierra no tiene prácticamente unidades y los golea como se acerquen te podrían poner problemas vemos que plantan unas cuantas minas y ya se encargará de eso con las unidades de refuerzo que salgan y bueno cuidado porque aquí no hay observador tampoco por parte ahí sí está por fin para asistir a las minas ras que quizá debería plantar alguna mina más por aquí sobre todo para que no le contraataque la natural y se lanza hacia el ataque cuidado porque las dos no es del todo buena y bueno ha perdido incluso algún pro de vida esto cuidado porque hay un carrier ahí a tiro le consigue quitar la mitad de la vida tiene que tirar el scan aquí el jugador Terran lo tira vas a ver porque ve esta zona aquí gracias a este scan que acaba de tirar en esta posición y cuidado porque mini tiene ya 6 carriers pero está empezando a sufrir bastante año de este ataque del jugador Terran nos complanta las balón para cortar refuerzos pero las seguridades son bastante buenas y esos golea no están teniendo tampoco demasiadas dificultades a la vuelta incluso aquí como veis el Terran para poder matar estos dragones muy buena jugada por parte del protos como veis el cortar refuerzos porque obliga a Ras a tener que movilizarse un poco quizás Ras ahora quiere tirar esta base con estos tanques pero están un poco vulnerables ahora así que los carrier que están aquí podría matar rápidamente este doble tanque pues como estos dragones han conseguido ganar mucho tiempo Ras que ya hace el transfer de trabajadores mientras trata de defender los dos tanques pero los va a perder pero bueno va a mandar más esta base tiene pinta de estar condenada pero mientras mini tiene esta otra también así que la partida sigue estando ya que el protos mantiene los carres con vida si el protos hubiese perdido aquí 2-3 carries estaría la partida de la pérdida para él pero si mantiene los carres con vida y mantiene esta base defendida no vas a tener tantísimo problema vamos ahí como los dragones tratan de bloquear el puente los tanques que se plantan en la rampa o sea el puente pero tendrán que desplantarse si quieren dejar pasar los goleatos sino atacar esta posición de aquí ya que aquí tiene un tapón hecho el jugador Terran y bueno le va a echar una mano destaponando aquí el protos matando todos los tanques y cuidado porque no se puede quedar sin tanques el Terran por mucho que los tanques no ataquen no valgan contra los carriers puedes tener problemas para poder luego de defender de lo que hay por tiene cuidado porque podría caer el primer carrier ahí caer el primer carrier por parte del protos así que cuidado porque vemos que esta base también cae en segundos el más 3 al ataque está a puntito de terminar si en cuanto sacan estas Ugrades creo que va a ser muy potente vamos a ver que Ugrades tiene los interceptores tienen el más 2 al ataque y bueno parece ser que el Terran tira esta base más también se lanza directamente a por esta otra base como veis está pasando totalmente de la base principal del protos y lo que busca es dejarle totalmente sin economía vemos otra base más por parte de Rans y esta partida ya parece casi casi ganada para el jugador Terran aunque tenga alguna catón de contra con los carriers creo que la partida la tendría hecha ya que bueno los carriers sí pueden intentar defender por aquí pero si están por aquí no pueden estar por acá y bueno la verdad que si además mantienes las bases en la parte superior derecha del mapa va a ser muy difícil así que el que el protos te te tire las las bases así que bueno vamos a ver que pasa porque tenemos aquí al jugador Terran tratando de bueno de controlar un poquito el mapa pero no lo consigue y bueno a ver que pasa porque aquí también caen un par de probes más parece ser que consigue matar otro más aún y bueno vemos que el jugador de protos con los carriers de muérdula para otro empieza a matar aquí alguno más que otro pero por ahora no consigue todavía lo que busca el Terran sigue tomando control del mapa que ha hecho un drop fuerte pero vemos que con un par de iris ahí consigue matar también el goliath incluso y bueno el drop sí que también cae así que bueno dentro de lo que cabe mini todavía mantiene estas doble bases de aquí estos son cuatro gases en total que bueno dentro de lo que cabe pues te dan suficiente economía tiene el más dos solo no está haciendo más tres el protos ya que tampoco tiene suficiente economía el problema es que mientras el Terran está plantando todas estas bases si consigue tener esa base defendida Ras probablemente gane la partida vamos a ver porque ya hay un montón de carriles tenemos siete en total vienen todos y cada uno de los goliath que tiene aquí Ras a defender pero también manda algunos para acá tratando de separar las fuerzas para bueno pues tenerlo justo aquí para poder mandar los protos para atrás mientras que tienes también suficiente por acá para poder matar la base tendrá que tirar el scan eso sí ya que está teniendo bastantes problemas contra los DT sí cuidado porque aquí se le da la vuelta vemos que tiene el scan ahí para poder matar estos Dark Templars consigue matar el primero el segundo que casi no consigue matar incluso también ese segundo goliath haciendo el transfer de trabajadores Ras y bueno la población sigue un pelín por encima para el jugador para el jugador protos pero o sea perdón Terran pero bueno el protos si mantiene esta base podría tener chance ¿no? vamos a ver vamos a ver qué pasa porque parece ser que el el Terran por ahora mantiene bueno todo el control del mapa si sigue presionando por aquí quizás un B se estaría muy bien por aquí ¿no? porque le están fastidiando mucho pero vemos que no está teniendo prácticamente ninguno está sacando ahí uno pero le falta un buen rato y aquí cuidado porque el protos puede darle el Voltis está atacando aquí arriba y aquí ya Ras tiene que defender estas bases ya que la única que tiene prácticamente ya combinada son esta y esta otra que le queda poquito así que necesita estas bases y cuidado porque encima los carres aquí pueden pivotar fácilmente entre esta base y esta otra y tirarlas rápido así que problemas para el jugador Terran que le han atacado aquí le tiran una Storm encima de los trabajadores y bueno vamos a ver por qué ahí tira otra Storm también buenísima también mata algunos Goliath y cuidado porque está cayendo el número de trabajadores de Ras en picado las tormentas están siendo muy buenas en la rampa y cuidado porque Mini le está dando el Voltis ahora por fin se pone por encima el protos tanto en trabajadores como en población como en todo y lo que parece una partida ganada para el jugador Terran parece ser que Mini le está dando una vuelta totalmente a la partida vaya partidón vaya partidón vaya Voltis que le está dando nuestro amigo Mini que va a tirar también el Coman Center aquí quizás podría poner el Coman Center en mitad del mapa aunque la verdad que no hay mucho gas aquí que rascar vemos que solo hay mil minerales en cada uno de estos trocitos mientras que un mineral de estos tiene 1500 y bueno el Terran que por lo menos defiende esta base de aquí por aquí también sigue tirando pues algún pilón que otro pero poco a poco vemos como uno para sacar el jugador Protoss para tratar de matar esto este Vessel por fin ya lo tiene aquí para poder ver estos Vities aunque cuidado porque el cañón se termina a tiempo aún así con el más 3 del ataque debería poder matar más o menos rápido estos cañones y cuidado porque no puede perder el Vessel por aquí sigue teniendo algún problema cuidado porque podría caer algún carrier vemos ahí que está muy tocado este de aquí está a punto de caer no cae del todo si consigue matar un primer carrier ahí que explota siguen tratando de matar también Interceptores y bueno ahí otra buena Storm por parte vaya pedazo de Storm que le ha tirado encima a todos los goleados los ha dejado ahí a un punto de día prácticamente y bueno vemos aquí como el jugador Terran también consigue matar esta base mini así que ahora parece ser que Ras es el que está dándole la vuelta al resultado otra vez así que está siendo una locura de partida porque el Protoss también ha vuelto a tomar esta base aunque no le quedan muchos minerales tampoco y bueno si Ras consigue matar todos los que todos los pros que hay por aquí podría hacer mucho daño aunque parece que viene a defender el Protoss pero cuidado porque también viene el Terran con todo lo que tiene el Templar que cae cuidado porque tiene un par más aquí que podría hacer mucho daño en estas tormentas en la rampa aunque no no las deja ahí podría tirar Storm ahora desde aquí quizás ahí vamos a ver si lo consigue o no va a tirar Storm ahí espectacular no la tira ahí la tira pero Ras la medio esquiva va a tener que tirar otra vamos a ver como podría tirar un MP si no quizás encima de esos Templar pero no lo quiere tirar a lo mejor no tiene ni desarrollado y cuidado porque ahí tira un otro Storm pero que también intenta esquivar bastante bien el jugador Terran cuidado porque tiene que tirar el Defensive Matrix directamente los Goliath como podéis ver el Storm que ya tiene energía el DT que no está siendo visto ahí por fin lo ve con el con el Besel tira también Scam para tener más visión directamente y cuidado porque Ras está cayendo en su play están haciendo mucho daño aquí va a perder todos los taques y luego los Dragoon podrían encargarse del resto de unidades junto con los Carriers y parece ser que va a conseguir hacer mucho daño por aquí por aquí tenemos una mina pero no hay realmente daño por parte del Terran así que cuidado cuidado porque Ras necesita más unidades necesitaría quizás retomar otra base aunque sea de Miral solo ya que Gas tiene por ahora de momento pero cuidado porque el Protoss avanza con bastante fuerza y utiliza los tanques ya por fin para poder parar la presión por tierra y bueno a ver porque ahora el Protoss viene por este lado viene por otro lado bueno yo creo que tiene suficiente pero los Carriers están lejos así que este Arconte va a caer en segundo si los Dragoons tampoco van a hacer demasiado vamos a ver porque el Impi podría ser bueno pero no tiene energía con el Besel vemos ahí que los Arcontes están tanqueando un poco pero no hacen realmente mucho daño ahí cae el primero el segundo que también cae para lo que cuestan de gas que son 300 de gas es una pasada y aquí va a conseguir matar más trabajadores el jugador Terra vemos que se los lleva ahí el Protoss rápidamente pero la base parece que va a caer ya que hay varios tanques con mod asedio disparando pero cuidado porque veis los Carriers aquí por la parte de la izquierda son en total 6 Carriers pero bueno vamos a ver porque el Arconte también viene los tanques que deciden terminar de matar la base la consigue terminar de matar Ras pero no tiene por aquí base no tiene por aquí base vemos como hay DT's por todas partes por parte del jugador para molestarle los posibles posiciones donde el Terran podría plantar otra base más y aquí yo creo que Ras está forzado a levantar la base pero cuidado porque hay doble DT aquí que creo que no sabe y bueno a ver a ver que pasa ahí está flotando la base pero cuidado porque estos DT's se pueden hacer el Agosto en esta parte los que empiezan a matar el trabajador Ras que al menos le avisan porque los DT's tienen más de 40 puntos de vida o sea porque por aquí tratan los Carriers de matar más Goliat pero se tiene que ir para atrás el Terran movilizando toda esta parte baja cuidado porque tendría que matar alguna unidad más vemos que han caído varios trabajadores de Ras también contra los DT's aunque esta mina podría ser potente no parece ser que no va a atacar ahora quizás aquí el jugador Terran donde están los Carriers los mando por la parte superior Ras que podría perder la única base que tiene con Mineral pero también el Protoss podría perder la suya así que puede ser un intercambio equivalente el Terran que trata así por aquí le tiran a Trastorma ahí le tiran Defensive Material Tank que para no perderlo tiene que mantenerlos con vida cuidado porque la base de Ras está totalmente condenada no tiene nada para defender 3-4 Goliat poco más se tira un buen Storm ahí para matar otro tanque más pero también están caídos todo lo que tiene por aquí Mini no tiene tampoco Miral para producir mucho más y por mucho que saque un DT parece ser que esta vez el Terran sí tiene suficiente y cuidado porque esta base son dos no solo una así que Mini está perdiendo la mayor parte de su economía en este ataque haciéndolo en Distant Mining en esa posición para tratar de ganar la partida cuidado porque los Goliat se aferran a la torreta también para poder defender pero el movimiento de los Carriers es bueno por parte de Protoss cuidado que ya hay chichi por parte de Ras ya que ve que no puede defender por aquí aquí sí que iba a tirar las bases pero veía que no tenía suficiente tenía un mineral como podéis ver el jugador Terran y no consigue defender la base principal así que Mini gana la partida dando un Voltis espectacular porque había algún momento en el que directamente estaba prácticamente perdido había el Terran hecho un push brutal pero buenos movimientos por mitad del mapa bien manteniendo estas bases de aquí abajo y bueno el Protoss que se la lleva y nada hasta aquí el vídeo comentario espero que os haya gustado ya sabéis si os ha gustado darle un like muy grande suscribiros todavía si no lo estáis y nada nos vemos en el siguiente con más acción hasta luego chau